¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para formar ángulos estrechos? Tenemos ojos con hipermetropía, edad arriba de 40 años, ser asiático o latinoamericano y ser mujer. Aparte de formaciones de cataratas y una que otra patología más que pudiéramos llegar a tener asociada aunque solo se logra determinar cuando ya se hace un examen oftalmológico a fondo.